Hola, hola chicas, me encuentro en Marshalls, ven aquí están estas botitas, las tienen en oferta por $32, están de la marca Soul Society, aquí están estas también que están en oferta en $36, con la marca Main Tonka, vean estas chicas, son unas EXO EXO, y las tienen rebajadas a $20, y estos, en $27, son los Nautica, vean estos para las niñas, Juicy Couture, las tienen en $24, rebajadas, y qué tal estas, en $12, y qué tal estas, en $16, esto es Puma, en $24, dólares, qué tal estas, chicas, son Tahari, en $16, y esto es Reebok, en $16, dólares, que me dicen de estas chicas, en $12, es de la marca Sugar, vean chicas, todo el área que tienen de Clearance, todo eso lo tienen en Clearance, tienen bastante, bastante, vamos a ver solo un poco, chicas. aquí tenemos este blazer, aquí tenemos este blazer, lo tienen rebajado en $20, y qué tal este otro, este es de Pana, vean su tela, este también lo tienen rebajado a $20, dólares, y qué tal, lo tienen rebajado a $16, pero es rojo, este es tipo blazer, cardigan, más o menos, lo tienen en $16, este es de terciopelo, este es de la marca Champion, lo tienen en $16, la tela está muy suavecita, este, chicas, es un Calvin Klein, lo tienen rebajado a $40, este es para la lluvia, vean el tipo de tela, impermeable, vean la parte de abajo, no tiene su nombre, y las mangas también, ¿qué me dicen de este, chicas? lo tienen en $29, dólares, vean su manga, este es de mezclilla, todo de mezclilla, diferente color, pero mezclilla, o vean sus mangas, voy a mostrar la parte de atrás, miren la parte de atrás, cómo es, chicas, con estas barbitas, recuerden aquí, incluso le siguen en la manga, y les quiero mostrar este cardigan, chicas, está muy bonito, muy gruesa la tela, a un rebajado está caro, de $130, lo rebajaron a $79, no sé qué marca sea, porque pusieron la etiqueta, donde está el, ah, ok, acá está, aquí está, Margaret O'Leary, pero está muy bonito, muy gruesa la tela, pero pues sí, está cariñosito, esta blusa, la tienen rebajada a $12, esta es la marca, pero la tela está, tiene un poco de brillo, y aparte está muy suavecita, o el puño de la manga, pues está muy suavecita la tela, ¿qué tal esta sudadera, chicas? esta es la marca, bueno, a un rebajado está en $39, pero está bonita, porque vean estos brillitos, que tiene aquí, en las letras de love, ¿qué tal esta blusa? Tommy Phil Figger, por $10, en $20. Miren como es su cuello, este es el pant, de la marca Tommy, Tommy Phil Figger, en $20. dólares chicas que me dicen de esta blusa vean su manga como es, es de manga larga pero vean esta parte de aquí muy elegante, tipo muy elegante tipo artista la tienen 12 dólares que marca será bueno no tengo idea que marca es pero está bonita diferente, porque vean la otra manga la otra manga no tiene esto que tiene aquí que este color que me está dando la cámara no es déjenme ver si lo puedo ok, no, no, no me da el color ahí está, ese es el color que tal este jacket chicas imitación piel vean su manga y la tienen rebajada a 39 dólares qué tal esta blusa suéter en 20 dólares y aquí está este vestido chicas de la marca Ann Klein lo tienen rebajado en 20 dólares chicas que me dicen de esta blusa ahora que viene el 14 de febrero día del amor y la amistad vean con estos cristales formando el corazón la tienen en 20 dólares chicas que me dicen de esta blusa tipo vintage este es de terciopelo la tienen rebajada a 12 dólares esta blusa Calvin Klein por 10 dólares en su manga en su manga qué me dicen de esta blusita por 10 dólares con estos solanes en la manga es cruzada qué tal esta chicas es una Tommy Hilfiger rebajada a 10 dólares y vean atrás hay un blazer está muy bonito este blazer pero está caro 59 dólares su precio ya vieron su precio original era de 898 dólares qué marca es esta la Fayette 148 pues sí que es una marca muy cara pues está muy bonito el saco bueno el blazer esta blusa rebajada a 20 dólares de la marca Sissy me gusta su cuello qué me dicen de este suéter blusa Tommy Hilfiger por 16 dólares aquí tenemos otra blusa Tommy Hilfiger por 10 dólares qué me dicen de ese vestido chicas vean la parte de arriba ay no me está cambiando otra vez el color esta es la marca vean cómo tiene aquí la cintura y vean la parte de atrás esto tienen en 20 dólares ese es exactamente el color chicas vean chicas quería mostrarles esta está cariñosita pero está muy bonita está media rara de aquí de adentro no sé para qué es esto no tengo ni idea si alguna de ustedes sabe dígamelo tiene una bolsa por dentro ok está rebajada 79 de 180 que costaba trae un cinturón así es su manga está muy bonita pero sí está muy cara ¿qué marca es? o es de la marca Vince sí por eso está cara esa marca es cara este blazer también está muy bonito chicas también está caro 59 la fayette pero está muy bonito vean el diseño que tiene aquí en las a los lados en los costados la tela muy buena calidad su precio original era de 698 wow muy bonito que está chicas y aquí tenemos esta sudadera chicas es una en 25 dólares tiene su nombre aquí en el hombro qué tal esta blusa de la marca Adriana Papel en 10 dólares me gusta este holand que tiene aquí en el cuello y le cuelga aquí enfrente esta sudadera esta sudadera Tommy Hilfiger la tienen en 15 dólares por su hoodie ¿qué me dicen de esta blusa Tommy Hilfiger en 20 dólares vean su cuello su manga como es que tal ¿qué tal esta blusa Tommy Hilfiger por 16 dólares con esos botones aquí en el cuello y qué me dicen de este chicas está bonito en 20 dólares vean con esta pelucha aquí muy suavecito y de este lado tipo gamusa y de este lado espejido aquí está otra blusa Tommy por 10 dólares y aquí está esta blusa también una Tommy Hilfiger por 20 dólares vean cómo es esto es diferente es como si trajeras una blusa debajo y un suéter encima ¿qué me dicen de esta falda? está muy bonita 16 dólares es una Calvin Klein chicas ¿qué me dicen de este pantalón? ¿les gusta? está en 20 dólares pero vean cómo es es bastante holgado tiene estos pliegues aquí arriba y este pantalón de vestir Calvin Klein en 15 dólares este es otro pantalón de vestir es un Anklein vean sus bolsas con cierres ¿cómo enfoca esta cámara? ahí está lo tienen en 15 dólares esta falda de la marca Tahari la tienen rebajada en 10 dólares chicas ¿qué me dicen de este vestido? lo tienen rebajado a 20 dólares es un Calvin Klein vean la tela es transparente de la manga vean su tela de encima es transparente y debajo trae un fondo está muy bonito este vestido incluso tiene como que un poco de brillo la tela ¿qué me dicen de este chicas? rebajado a 16 dólares igual la tela tiene brillo vean es un Anklein este chicas también está rebajado a 23 dólares es de encaje vean su manga está muy bonito tiene aquí una especie como de caída en la cintura vean está muy bonito este otro vestido en 29 dólares esta es la marca también la tela la tiene así como un poco transparente tiene resorte en la cintura ¿qué me dicen de este chicas? de la marca Lafayette por 39 dólares vean como es su manga y que me dicen de este que es de mezclilla pero es de esa mezclilla suavecita delgadita no es gruesa en 20 dólares Anklein es un manga este chicas es un Calo Inklein en 30 dólares la tela de arriba también es transparente ¿qué me dicen de este chicas? en 30 dólares vean la parte de abajo como es como tiene estos solanes y bueno chicos estoy en el área de hombres este pantalón de la marca Polo de Ralph Lauren mezclilla y cuesta acá está cuesta 20 dólares este pantalón de vestir de la marca Perry Ellis muy buena marca en 13 dólares este otro pantalón de vestir de la marca Kenneth Cole acá está la etiqueta lo tienen en 12 dólares este de mezclilla de la marca Levi's en 20 dólares qué tal este pants de la marca Puma por 10 dólares aquí está este otro de vestir por 13 dólares pero aquí está la marca ¿qué es la marca? ¿qué es la marca? es un Van Helsing Van Helsing ¿qué es Van Helsing? ¿cómo se pronuncia chicas Van Helsing? oh y atrás estoy viendo otro ok este es otro Perry Ellis por 13 dólares por 13 dólares ¿qué tal esta chamarra para hombre? oh vean es un Vince Camuto la tienen rebajada a 59 qué tal este chicos esta chamarra de la marca de North Face lo tienen en 56 dólares con este con este foodie qué tal este chicas o chicos en 25 dólares qué tal este suéter chicos es un Tommy Hill figure lo tienen rebajado a 20 dólares esta sudadera en 17 dólares este suéter de la marca náutica por 23 dólares y atrás estoy viendo este por 40 dólares es un Tommy Hill figure y qué tal este otro náutica por 25 dólares y qué tal esta camiseta de la marca diesel por 20 dólares y qué tal esta chamarra para hombre Calvin Klein por 32 dólares les gusta esta chamarra chicos de la marca Columbia marca marca cara vean 32 dólares y aquí está esta camisa esa es la marca Club Monaco por 20 dólares bueno chicos y ya por último esta chamarra ¿qué marca es? oh es una Calvin Klein Calvin Klein de bajada 56 dólares con su hoodie vean 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 esta camiseta de la marca Columbia la tienen en 9 dólares vean chicos esa chamarra qué bonita es una es una Tommy Hilfiger la tienen rebajada 56 dólares pero bien fordente está forrada de peluche muy calientita muy gruesa que está tiene su hoodie tiene este sierra aquí enfrente sus bolsas chicas aquí está Kipling con su changuito la tienen rebajada 32 dólares con esta bolsa enfrente su asa larga qué me dicen de esta bolsita chicas vean su asa pequeña y su cadena larga la tienen en 24 dólares pero está llena de cristales y esta Duny & Bourke muy pequeñita crossbody la tienen en 48 dólares vean esta es pequeñita chicas no sé yo creo que aquí es nada más para cargar cargar tu celular no sé tu dinero tu cartera muy pequeña que está vean la parte de atrás la tienen en 16 dólares su correa qué tal qué tal está chicas Calvin Klein en 60 dólares o esa pequeña o esa pequeña bolsa chilita puma la tienen por 17 dólares esta bolsa Ann Klein rebajada 20 con este para meter tu ID qué tal qué tal qué tal estas chicas está 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 muy bonita también de la marca Vera Bradley la tienen en 32 dólares está muy bonita también esta esta es de tela chicas vean qué bonita está ahí está vean con estos tazos aquí enfrente la tienen rebajada en 20 dólares está muy bonita vean su correa la parte de atrás trae este cierre bolsa con cierre muy bonita que está esta bolsa chicas y vean aquí a un lado está esta también muy bonita qué bonito color es una Ann Klein y ya vi que también la tienen rebajada 16 dólares también está muy bonita esta y aquí tenemos una BB con su monederito por 24 dólares ven atrás también trae otra bolsa o compartimento y aquí está esta Tommy con esta bolsa o pouch y la tienen por 18 dólares y aquí está otra Tommy compartimento por frente y la tienen en 18 dólares rebajada chicas chicas qué tal está London fog por 20 dólares y vean aquí a un lado está esta también muy bonita es una Dunian Burke de Charol la tienen rebajada a 64 dólares chicas aquí hay otra Calvin Klein por 50 dólares o ven trae un pouch dentro otra bolsa un poco grande qué tal esta chicas es una baby está bastante grande la tienen rebajada a 24 dólares está bastante grande esta baby vean chicas esta qué bonita es una italiana valentina la tienen en 50 dólares tiene esta bolsita con cierre atrás muy bonita que está esta es una cross body vean chicas aquí hay otra valentina también muy bonita de piel italiana vean cómo es con este clip y sus dos cierres de al lado y aparte este cierre atrás y la tienen por 50 dólares oh y vean atrás esta otra también se bonita es una Vince Camuto vean atrás tiene esta pequeña bolsa y cuesta 40 dólares de piel chico qué bonita está esta también vean dentro trae su tospak vean aquí hay otra Vince Camuto parecida a la anterior pero esta es más grande en 60 dólares y qué tal esta chicas vean vean su su correa fecha de cuentas está muy bonita enfocas enfócate cámara ahí está miren qué bonita oh es una Vince Camuto y cuesta 50 dólares gracias Gracias por ver el video.